Además, la riqueza de las situaciones, que no se puede generar ahorita, no es ahora que os traga. Pues ahora a mi amigo le digo que no practique meditación si no está con un supermaestro o con un psicoterapeuta, ¿no? Que vive él mismo. Quizás para eso yo creo que la clave es, en la meditación, esa presencia consciente y autoconsciente no pierde la consciencia. Si viene consciente al cuerpo, la conciencia del ego, pero no la conciencia está en la sede. Y no pierde la posibilidad de controlar en cualquier momento la situación. Por ejemplo, diciendo, no, lo dejo ahora. ¿Se ve? Y digo posibilidad de control, no que aparezca el ego mental controlador diciendo, ay, cuidado, qué miedo, no hagas esto porque puede pasar aquello. Es decir, la posibilidad de control en caso de que la situación diga tú estás controlando la situación.